Hola a todos, los saludo nueva vez desde Dejémonos de Vaina, estoy transmitiéndole a cada uno de ustedes desde la Babel de Hierro, Nueva York, entramos en materia aquí en Dejémonos de Vaina, República Dominicana llega a 80 mil contagios de coronavirus, la República Dominicana de acuerdo al informe que tenemos supera ya los 80 mil 499 contagios del coronavirus después de que se registrasen 767 nuevos casos en las últimas horas, es el informe que da el Ministerio de Salud, el último día se produjeron también 19 fallecimientos con lo que el total de fusiones desde la llegada de la pandemia al país hasta la hora de este trabajo ascendía a 1328 muertos, la República Dominicana ha caído prácticamente en un despeñadero, los departamentos que tienen que ver con salud no han dado pie con bola, no han podido enfrentar y esto se debe a la falta de criterio y a la falta de seriedad del pueblo dominicano que no ha sabido cooperar con las autoridades del país, nos estamos echando una vaina nosotros mismos porque no sabemos cual es nuestra responsabilidad o nos estamos haciendo los locos ante un problema que nos afecta a todo, usted como los médicos y el gobierno deben ser una sola pieza para ayudar a resolver un problema que afecta a todo el planeta, los dominicanos viven del cuento, viven de la jarana y viven de la chercha y creen que este problema de la pandemia es un juego, es verdad que estamos acorralados y que hay un problema de economía terrible en todo el mundo, pero que hace usted en la calle después que usted hizo su trabajo, retorne a su casa, déjese de estar haciendo grupo, déjese de estar haciendo chercha, déjese de estar en una esquina jodiendo la paciencia porque eso en vez de ayudar lo que hace es que le hace más daño al pueblo dominicano en todos los sentidos. En otro orden, hay de este cambio, se respiran hoy nuevas autoridades y una nueva etapa para el pueblo dominicano, cambio de gobierno, camino a la luz, abriendo pasos entre las tinieblas, Dios ampare a nuestro país. El pueblo dominicano se da el lujo de un cambio de gobierno a pesar de los momentos críticos que estamos viviendo en nuestro país, un cambio anhelado, un cambio soñado, un cambio deseado por todos los dominicanos, después de 20 años de acorralamientos, de maltratos, de robos, de corrupción, de impunidad, 20 años de amargores vivimos los dominicanos hasta que el pasado 5 de julio tomamos la decisión de producir un cambio, un cambio que nos llega con muchas zancadillas a última horas puesta por el presidente Danilo Medina y por parte del gobierno del PLD, zancadillas que son fruto de un resentimiento y de una amargura interna que trae el presidente Danilo Medina que se creyó onímodo, que se creyó lo máximo de los dominicanos. El gobierno que inicia este 16 de agosto debe recibir el apoyo al menos en los primeros días de su gobierno y tratar de ayudar en todos los órdenes para ver si finalmente el nuevo presidente Luis Abinader despega y el nuevo gabinete asume su rol dándole a conocer al país y lo que pasó en cada una de las oficinas y que finalmente el gobierno pueda presentarnos quién será el procurador y quién será el fiscal del distrito más, quién va a ser el fiscal independiente que ha hablado tanto Luis Abinader. Tiempo de cambio pero tiempo también de calma, de paz y de ayuda. Enhorabuena a presidente Luis Abinader. Dios te acompañe y te ilumine en el tráfago de este camino tortuoso que inicia este 16 de agosto. Bien, quiero cambiar ya de República Dominicana bajo a Nueva York. Ustedes saben que nosotros emitimos Dejémonos de Vaina y emitimos también TVNC TV desde la capital del mundo Nueva York, que ya no es tan capital porque la situación que estamos viviendo los dominicanos aquí es calamitosa y cada día aprieta más. Pues bien, suben los tiroteos pero bajan los arrestos en la anarquía que hoy vive la ciudad de Nueva York. Mientras la violencia armada literalmente se ha disparado en Nueva York, el número de arrestos ha descendido. Las causas son varias y se cruzan entre sí. En medio de la polémica reforma penal, las tensiones por brutalidad policial, el recorte, el presupuesto del New York Police Department y las liberaciones para evitar contagios del COVID-19. Mientras se multiplican las víctimas, incluso niños, en los cinco condados de día y de noche. De momento, solo siete de los 77 distritos policiales de todo New York City no han reportado palacera. 70 ha sido un total desastre. Todo este arroz con mango que está viviendo la ciudad de Nueva York y el aumento de la violencia más la anarquía general es fruto de una mala política llevada por el alcalde Bill de Blasio, un hombre que en su cerebro todavía mantiene el comunismo atrasado y trasnochado que vivió en Nicaragua en los tiempos de Irán contra. Pero también de los Panteras Negras, del cual era miembro su esposa. Los neoyorquinos exigimos del alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, que asuma su responsabilidad, que se ponga de acuerdo con las diferentes autoridades de la ciudad, incluyendo el gobernador y si se quiere hasta el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que es un neoyorquino a carta cabal. No se puede seguir con el desastre y el desorden que estamos viviendo en una ciudad que en su momento se apreciaba demostrar la policía más disciplinada de todo Estados Unidos. Hoy Nueva York es realmente un desastre, fruto de que nuestras autoridades perdieron la brújula, perdieron la ruta y cada quien hace lo que le da su gana, echándole una vaina a más de 10 millones de personas que residimos en la Gran Babel de Hierro. Bien, otra cosa, siguiendo aquí en Estados Unidos, es la posible fecha de envíos del segundo cheque de estímulo entre mediados de agosto y finales de septiembre. Ustedes saben que el presidente Donald Trump acaba de dar una estocada al firmar cuatro resoluciones ejecutivas. Las negociaciones entre republicanos y demócratas se espera que continúen en vista de la importancia pública del tema. El proceso de negociaciones de cara a la aprobación de un nuevo paquete de estímulo que incluya cheques a individuos y familias se estancó, se estancó sin que los legisladores en el Congreso de Estados Unidos llegaran a un acuerdo. Esto produjo que el presidente Donald Trump tomara la decisión que tomó. Para nadie es un secreto que en Nueva York, en Estados Unidos, en todas partes de la Unión, hay miles, millones de personas pasando hambre, que no hay trabajo, que ha crecido el desempleo y que la guerra política que tienen demócratas y republicanos, más que favorecer a los Estados Unidos, lo que ha hecho es hundirlo y hundir a una gran mayoría de gente pobre que reside en esta nación del norte. Es hora de que los políticos se despojen de la anarquía, de la soberbia, de la prepotencia y del ego y piensen más en su país. Piensen más en el principio de los padres fundadores que pensaron primero en la patria y luego en ellos. Ahora es lo contrario. Todos quieren demostrar una fuerza que no tienen porque el mundo está de bruces, el mundo está de capa caída y así no se llega a ningún lado. Dios nos coja confesado y finalmente podamos salir de este tormento que nos tiene a todos loco de punta a punta del planeta. Por hoy, Out 27. Nos vemos en la próxima entrega. Así es que, dejémonos de vaina. Dios con todos. Hasta entonces. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Es fácil y rápido. Recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país. Realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades. Suscríbete ahora y dale clic a la campanita.